A ver, gracias. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quieres sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida él no es lo mismo que vivir que no es lo mismo que vivir este momento que lo vamos a guardar todos en nuestro corazón para siempre sin ninguna duda no se nos va a ir, guárdenlo es un tesoro que hay que tenerlo bien adentro bueno, nos vamos y gracias a esta artista excepcional y a esta mujer hermosa hermosa esa es la palabra para Sandra bueno, chau, nos vamos dale, hasta luego chau, hasta luego disfruten de la vida que es una aventura extraordinaria sí, y cuídense vivan cada minuto como si fuera el último como decía Vinicius sí, chau y a ver que nos regala, ella sigue porque las artistas son así a ver no, estaba pensando en... María Elena, ay, a ver qué dulce modo tenés de no estar quédate así cuando te vas como un aroma de sol en la piel mucho verano después chau no... ¡Gracias!